Bueno pues aquí un destornillador que me compré hace poco y no quiero decir que para mí haya sido un fiasco pero ciertamente tiene dos o tres cosillas que no me terminan de gustar y lo voy a explicar Este es el Felo 374, es un destornillador de Carraca con puntas intercambiables Este es el estándar de puntas de un cuarto y puedes ponerle cualquier punta incluso un portapuntas Tiene aquí un pequeño deposití para tener puntas, está muy bien El agarre de coger es bastante bueno Tiene para izquierda y derecha y una posición central Es decir, la posición central se queda bloqueada, izquierda y derecha Bien, pero este destornillador pues tiene dos o tres cosas que me gustan que es el agarre, el depósito y tiene una buena terminación Las puntas están muy bien, son de Felo y están muy bien Pero después hay otras dos o tres cosas que no me terminan de gustar Una es la construcción de esta parte, aunque suena muy bien, es muy fino pero se mueve un poquito, parece endeble Yo le diré con el tiempo de uso exactamente si aguanta o no aguanta El otro problema, y este sí que ya es bastante más molesto Yo diría que es el principal problema, es que cuando estás apretando Claro, aprietas, haz las vueltas pero ya te terminas de hacer, digamos, el apriete final con fuerza Giras aquí y esto se abre Algunas veces, pues según en qué posición esté, pues se te abre así Estás apretando y la verdad es que es bastante molesto Si no fuera por eso, sería, yo creo, un buen destornillador de Carraca Pero por este asunto de que se abre Este pequeño movimiento y hacer esto de plástico, pues termina como si fuera bastante endeble Ya veremos, estoy en las primeras semanas de uso Qué resultado da Voy a comparar otro Felo metálico que me termina de llegar dentro de unos días A ver qué es de Carraca también, a ver qué resultado da Ya sabéis Y nada más Ciertamente está muy bien Yo no digo que sea malo Pero creo que si tuviera que comprarlo otra vez, pues no lo terminé de hacer Hay productos Felo muy buenos, a mí me encantan Como los destornilladores Pero este en concreto de Carraca Si no fuera por esos detalles Es decir, este movimiento y esta parte de aquí Y quizá a lo mejor esto que fuera más robusto Pues sería una opción ideal Pero así pues yo no lo termino de ver Este destornillador Y quizá a lo mejor esto que fuera más robusto